Con la sombra de una multa e incluso de poder ir a prisión por los desperfectos causados a uno de sus vecinos por una de sus bromitas, Justin Bieber presume en Instagram de sus nuevos tatuajes. Uno de ellos ha acaparado todas las miradas y aquel canadiense se ha tatuado la palabra love, amor. ¿Una indirecta hacia Selena Gomez? Sabemos que los dos jóvenes cantantes no pueden vivir el uno sin el otro, y a pesar de estar discutiendo en alguna que otra ocasión, viven un intenso romance. ¿Una historia de amor que les hizo comenzar este 2014 dándose otra oportunidad como pareja? Sin embargo, ambos no lo han hecho oficial aún, aunque planean hacerlo para los medios. Sabemos que los dos jóvenes cantantes no pueden vivir el uno sin el otro, y a pesar de estar discutiendo en alguna que otra ocasión, viven un intenso romance. ¿Una historia de amor que les hizo comenzar este 2014 dándose otra oportunidad como pareja? Sin embargo, ambos no lo han hecho oficial aún, aunque planean hacerlo para los medios. ¿Será este tatuaje uno de esos primeros pasos para oficializar la relación o simplemente una loca muestra de amor hacia Selena Gomez? El caso es que Justin Bieber parece querer alimentar la imagen de chico malo que viene protagonizando desde el año pasado, donde casi no paró de protagonizar un escándalo tras otro gracias a sus travesuras. Una de estas últimas cansadas puede costarle caro, ya que ha causado desperfectos en la fachada de la vivienda de uno de sus vecinos en la ciudad de Calabasas, lanzándole una lluvia de huevos. La gamberrada puede pasar por los tribunales como bien afirmaron algunos medios como TMZ, ya que el vecino no está para nada contento con la situación. Los otros tatuajes que luce el joven cantante son una brújula, no sabemos si para encontrar el norte después de perderlo. El caso es que parece que el único rumbo que está siguiendo es el de sus sentimientos y sus locuras. Su reconcilación con Selena casi es un secreto a voces por lo que esperemos que tarde o temprano los dos cantantes salgan juntos más veces confirmando esta nueva oportunidad. Él ya lo tiene claro tatuándose esta palabra en el antebrazo.